En tu muerte Nos diste vida en la oscuridad Nos llevaste a tu luz Fue tu misericordia Y tu gracia Tú viniste, tomaste el lugar El precio que debíamos pagar Y no te inventó el dolor Fue muestra de tu amor Sublime, eterno Glorioso Salvador Tú reinas en gloria Venciste a la muerte con tu amor El plan de Dios Es vino a ejecutar Como una ofrenda Se vino a entregar Fuente de vida Sufrime, eterno Glorioso Salvador Tú reinas en gloria Venciste a la muerte con tu amor Sufrime, eterno Glorioso Salvador Tú reinas en gloria Venciste a la muerte con tu amor 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 Y el nombre más alto le dio Glorioso Jesús Si vive, eterno Glorioso Salvador Glorioso Salvador Tu reinas en gloria Venciste a la muerte con tu amor 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 Fue más grande su amor Pasos a su mundo exaltó A su diestra lo coronó Pues no le importó el dolor Fue más grande su amor Fue más grande su amor